Ernesto García del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís se refirió este viernes a la situación actual de los empleados cancelados del Cabildo. Como ustedes pueden observar lo que es este pueblo y conocen ya el panorama del Ayuntamiento, saben que todavía la ley de seis meses todavía no se le ha resuelto a los empleados cancelados. Pero esta mañana me abordaba alguien y que había dado una declaración la Presidenta de la Sala y que habían acordado resolver el problema de los cancelados, ya que hay una resolución de resolver el problema a todos los cancelados. NTN, Joanny Paulino.